Una partida de la campanita La ventana de la luna Y de la ventana de la casa Porque arriba está en agua De la ventana mostreó Y de la vida y de la paz Basta para el pulir En la lengua Las amigas Con amante No te sabes Por ti O por ti ¡Cantita yo No te voy Amor Lozano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!